Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy viernes, prácticamente fin de semana. Como siempre, tengo consejos, consejos de amor y un ritual para que tus deseos de amor se hagan realidad. Así que, por favor, préstame atención. Vamos a empezar entonces con el primer signo que es Aries. Aries, luego de una conversación te das cuenta que no puedes llegar a un buen acuerdo con esta persona porque es un poco conflictiva y tendrás que buscar otras opciones para ese proyecto. Los que tienen pareja, cuidado, tu pareja está celosa, no te lo quiere demostrar, pero por eso está un poco molesta, tienes que dialogar. Los que no tienen pareja, un cambio de planes te hace tener un encuentro con una amistad que hace algún tiempo no ves y nace algo especial entre ustedes. Tu número de suerte es el número 19, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, hoy es un día lento, pero seguro. Tienes que ser precavido en cuestión a tus gastos y sobre todo inversiones. Los que tienen pareja, cuidado, una escena de celos los puede llevar a una especie de discusión que podría generar un rompimiento. No hay que perder el control. Los que no tienen pareja en una pequeña reunión, te reencontrarás con esa persona que hace algún tiempo no ves y volverán a ser una ilusión. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el verde claro. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, luego de ese gran esfuerzo viene la calma y vienen los reconocimientos y también económicos. Vas a estar contenta. Los que tienen pareja, tu pareja no te está dando la espalda, está esperando una reacción tuya, lo que quieres llamarte la atención, pero lo va a lograr y tú vas a tener una reacción positiva que los va a unir más. Los que no tienen pareja, por eso por fin esa comunicación que esperabas llega, aprovecha esta situación para involucrarte más y conocer más a esta persona. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la comunicación y tu color de suerte es el celeste. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas para aconsejarte, ayudarte, ver juntas tu futuro y poder resolver cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de duda, cambiar muchas cosas, mejorarlas, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy viernes, pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo. Coloca cuatro limones cortados en forma de cruz sobre la fotografía donde salgas con tu pareja, para así proteger la relación de infidelidades. Si quieres, por supuesto, conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer hoy es un día tenso de mucho trabajo, pero a pesar de eso lo vas a sacar adelante con mucho esfuerzo. Los que tienen pareja continúan los malos entendidos, no reprimas tus emociones, no tienes que soportar algo que no te gusta, esta vez tienes que hablar con la verdad. Los que no tienen pareja, dejas atrás las envidias de una persona que ha tratado de dejarte mal con alguien que estimas y aclaras la situación. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el plateado. Seguimos con el signo de Leo. Leo, buenas noticias con respecto a esa negociación o ese acuerdo que estás buscando. Te vas a sentir más tranquilo y a gusto con esa persona. Los que tienen pareja, tu pareja insiste y te molesta que te esté presionando tanto. Debes de escucharla y tratar también de ceder. Los que no tienen pareja, buenas noticias con respecto a esa persona que te vuelve a buscar porque sigue interesada en ti. Tú pensabas que sí va a alejar y no es así. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio. Y tu color de suerte, el dorado. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, este es un día donde los retrasos van terminando. Te sientes confiado y por fin tu esfuerzo empieza a dar frutos económicos. Los que tienen pareja, evita discusiones. Busca el diálogo que hoy tu pareja te va a dar una sorpresa y te vas a dar cuenta que está poniendo todo de su parte para rectificar errores del pasado. Los que no tienen pareja, esa persona que te interesa ha cambiado su manera de pensar y hoy te busca. Sí, con otra actitud, te vas a sorprender. Tu número de suerte es el número 17, tu palabra clave la esperanza y tu color de suerte el turquesa. Por supuesto, si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas en estos momentos para ayudarte, aconsejarte, entenderte, ver juntas tu futuro y cambiar muchas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy viernes, pero antes que nada comparto contigo este consejo. Hazte baños con cáscaras de melocotón y canela para sentirte atractiva y atraer a quien tú quieras. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra medita bien las cosas. Hoy no debes de ser impulsivo en ninguna decisión laboral porque te puedes arrepentir. Los que tienen pareja, momentos de mucho amor y de mucha unión. Hoy tu pareja te habla de verdad de sus sentimientos y te da una sorpresa. Los que no tienen pareja, el interés de esa persona cada vez es más fuerte y hoy te lo demostrará. Tu número de suerte es el número uno, tu palabra clave el amor y tu color de suerte el morado. Seguimos con el signo de Escorpio. Hoy tu esfuerzo es recompensado y por fin empiezas a avanzar en un proyecto que es importantísimo para ti. Los que tienen pareja, cuidado, habla con la verdad. Estás evitando una conversación pendiente y tu pareja se va a querer alejar si siente que le mientes. Los que no tienen pareja, un nuevo comienzo sentimental. Hoy te vas a sentir de nuevo ilusionado y casi enamorado. Tu número de suerte es el número tres, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el verde claro. Seguimos con el signo de Sagitario. Recuperas ese dinero y haces una muy buena inversión que te va a dar grandes frutos. Los que tienen pareja, tu pareja hoy te brinda seguridad y tranquilidad que era lo que necesitabas hace tiempo. Los que no tienen pareja, luego de una conversación te das cuenta que habías juzgado mal a esa persona y que tiene buenas intenciones contigo, que sí vale la pena conocerla más. Tu número de suerte es el número dieciocho, tu palabra clave la intuición y tu color de suerte el azul. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas para aconsejarte, ayudarte, ver juntas tu futuro, cambiar muchas cosas, mejorarlas, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy. Hoy viernes, así es, nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Día estable y positivo, una buena noticia que te hace por fin avanzar, ya no te vas a sentir estancado. Los que tienen pareja, tu pareja te alegra el día, pero puede venir una discusión innecesaria, no pierdas el control. Los que no tienen pareja, esa declaración de amor llega, depende de ti si aceptas o no, porque esa persona te ha puesto un ultimátum y si no, se alejará para siempre. Tu número de suerte es el número uno, tu palabra clave, la habilidad, y tu color de suerte, el azul. Seguimos con el signo de Acuario, día fértil y productivo. Escucha los consejos de alguien que te va a ayudar a sacar adelante ese negocio rápidamente. Los que tienen pareja, aclaras a tu pareja y te da la razón, por fin tienen ese emprendimiento juntos. Los que no tienen pareja, cuidado con esa persona que se hace la víctima, pero en realidad no es muy sincera y lo hace para manipularte. Cuidado con eso. Tu número de suerte es el número tres, tu palabra clave, la paciencia, y tu color de suerte, el naranja. Seguimos con el signo de Pisces. Analiza bien las cosas antes de firmar cualquier documento. Estás a punto de hacerte responsable de algo que de repente no te conviene mucho. Los que tienen pareja, tu pareja te va a ayudar a tomar una decisión y eso va a ser clave para tu futuro profesional. Los que no tienen pareja, esa persona es muy conflictiva. Cuidado, si te involucras con ella así de apresurado, te puedes arrepentir. Tu número de suerte es el número siete. Tu palabra clave, la decisión, y tu color de suerte, el amarillo. Pasamos ahora a este ritual para que tus deseos de amor se hagan realidad. Es muy sencillo lo que tienes que hacer. En una cartulina rosada con lapicero rojo, vas a escribir tu nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, y si tienes, hasta hora de nacimiento. Y luego todos tus deseos de amor. Lo vas a impregnar con tu perfume personal. Vas a encender una vela roja y después de 21 minutos, pensando en todo lo que has escrito, vas a quemar el papel como símbolo de que se concretan los deseos en la llama de la vela. Verás que en poco tiempo, si lo haces con mucho amor y con mucha fe, se harán realidad. Si quieres conocer más de mis rituales, de mis consejos y de tu futuro, quieres en estos momentos conversar conmigo o con alguna de mis expertas para aconsejarte, ayudarte, poder ver juntas tu futuro, tomar las mejores decisiones, salir de cualquier situación complicada o triste que estés viviendo, ingresa a chateaconjossi.com Nosotras y con mucho cariño, de verdad, te estamos esperando.